El desarrollo del sector productivo del país requiere de una constante tecnificación de los procesos y de la implementación de más y mejor tecnología, dado que esos son estratégicos para el aumento de la competitividad del país. El Ministerio de Educación viene fomentando la creación de programas técnicos, profesionales y tecnológicos que generen ese capital humano tan necesario para construir ese país más próspero. Una de las instituciones que ha respondido a ese llamado es la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle en Bogotá. Acá, aparte de ofrecerles a sus estudiantes un título como bachilleres, les permiten obtener otro título como técnicos profesionales. Pero además, ahora ofrecen especializaciones técnicas, algo muy interesante e innovador para el sector educativo y que les está abriendo todo un mundo de oportunidades. Profe, ¿por qué es importante que los estudiantes se interesen en estudiar una carrera técnica o tecnológica? Bueno, los campos de formación de la educación superior son el de la técnica, la tecnología, la ciencia, las artes, las humanidades y todos esos campos son igualmente importantes para el desarrollo del país. La técnica y la tecnología contribuirían al país a desarrollar mejor su potencial humano, sus recursos naturales, ¿cierto? Todo el desarrollo de la industria. Colombia es un país adoptador de tecnologías. Por lo tanto, necesitamos muchos técnicos y tecnólogos que ignoven y que desarrollen técnica y tecnología. Bueno, yo quiero saber, ¿por qué decidieron crear especializaciones técnicas? Bueno, nosotros como escuela siempre hemos tenido a lo largo de 110 años una fuerte relación con el sector productivo. Y algunas industrias y algunas empresas, como la empresa de energía eléctrica de Bogotá en esa época, necesitaba personal especializado en algunos campos, por ejemplo, en la construcción de redes de media tensión. En otros campos también como en alumbrado público. Y otras empresas que necesitaban ingenieros y técnicos y tecnólogos especialistas en instrumentación industrial, en mantenimiento industrial. Entonces, fue por necesidad de la industria que creamos estos programas de especialización técnica profesional, que son programas de posgrado tan válidos como los programas profesionales universitarios. Las especializaciones son una importante opción no sólo para los egresados como técnicos bachilleres del ITC, sino también para otras personas que ya tengan un título técnico, tecnológico o profesional, que quieran actualizar sus conocimientos. Voy a hablar con dos de los jóvenes que están cursando aquí una especialización técnica, para conocer más sobre lo interesante de estos programas académicos. Diana, ¿qué ventajas le trae, por ejemplo, a un técnico profesional estudiar una especialización técnica o tecnológica? Bueno, digamos que ventajas porque puedo, desde mi perspectiva técnica, profundizarme en conocimientos y aportarle a la industria del país. Digamos que realizar mayor, ampliar mi perfil profesional, aunque sea técnico, puedo desarrollar habilidades en la industria porque ya estoy realmente involucrada con los procesos y voy a realmente sentirme segura de que estoy enfocando bien mi carrera profesional. Quiero aplicar estos conocimientos en la industria. en el campo real, vivenciarlo y tomar la parte técnica, teórica y práctica. Carlos Andrés, ¿por qué un ingeniero decide estudiar una especialización técnica? Estamos en un proceso dinámico y de cambio. No podemos quedarnos en los conocimientos que hemos recibido. Estamos en desarrollo, progreso y evolución continua en el sector industrial. Entonces, siempre es importante ir acorde con estos cambios y no quedarnos atrás. Una parte fundamental de la estrategia de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica es la vinculación del sector productivo a los procesos de enseñanza de esta clase de programas de educación superior. Por ejemplo, el ITC tiene una importante alianza con la empresa Siemens que ha dado grandes resultados. Los equipos con los que hacen algunas de las clases son donados por esta empresa y algunos profesores trabajan allá. Bueno, señores, yo quiero saber por qué es importante que esta clase de programas académicos estén vinculados con el sector productivo. Es importante porque le permite a los estudiantes tener un buen número de oportunidades y ser competitivos en la industria. Bueno, yo tengo entendido que ustedes están vinculados al sector empresarial y aparte de eso son docentes en esta institución. ¿Qué ventajas les trae? Bueno, la ventaja para los estudiantes es que van a tener una relación directa con el avance de la tecnología. Aunque las leyes fundamentales siempre van a ser las mismas, el desarrollo industrial se basa en mejorar cada de las aplicaciones y eso es inmediato en la industria, mientras que en la academia es un poco lento. Entonces ellos tienen la oportunidad de hacer ese empalme o esa actualización. Algo muy importante que está sucediendo con este proceso de fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica es que las empresas están reconociendo las grandes ventajas que les aporta articularse con las instituciones de educación superior, porque pueden acceder a talento humano capacitado para responder a las necesidades puntuales de sus procesos de producción. Y eso también representa, por supuesto, una gran oportunidad para los estudiantes que cursan estos programas al vincularse con el mundo laboral de manera efectiva y rápida. Yanet, ¿cuáles han sido esos beneficios que has encontrado, digamos, en este momento como practicante en la empresa en la que estás trabajando ahora? Bueno, porque mi gran beneficio es porque he podido reforzar mis conocimientos teóricos aprendidos en el ITC y he podido lograr despejar muchas inquietudes en el desarrollo de mis funciones. Bueno, y el hecho de que exista esta alianza entre la institución educativa en la que estudias y la empresa en la que estás, ¿en qué te ha servido, digamos, para tu formación? Pues me ha ayudado a que gracias a esta alianza he podido ingresar a una buena empresa y además de eso poder compartir con mis mismos compañeros lo que aprendo en el mundo real a lo que se ve teóricamente. Otra prueba clara de que la educación técnica y tecnológica es una real opción de progreso para los estudiantes que deciden cursar programas de este tipo es que este esquema de articulación es clave para generar procesos académicos realmente pertinentes y conectados con el desarrollo del país y que sean una verdadera opción laboral para los egresados de estas carreras. ¡Gracias!